Sujeto, ¿y los tigueres que se nos bebían todos los whisky? Esa gente se le dio guandola. Chia. No, porque no sé si tú me digas. Chia. Me hagas eso. Chia. 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 Canto que criticas. Pero no eres mío. Canto que tú dames. Pero no eres mío. Porque tú a mi casa. Pero no eres mío. Pero no eres mío. Yo tengo que beber a mi whisky. Tú no eres mío. No me estés llamando al cielo. Tú no eres mío. A mí no me hagas corre. Tú no eres mío. Tú no eres mío. Tú no eres mío. O, 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 ola, tiguerón. Ja. Ya ve el sujetón. El que gasta dinero por montón. El que tiene más de un millón. Tú sabes que tengo la sabrosura. Guaremá te mira, disimula. En la calle dándote tu grima. Quemando y gastando pilla de gasolina. Tú sabes que tengo el efectivo. No sé por qué ustedes joden conmigo. Yo, yo, sé. Pónselo en China. Ja, ja. El que rompe la tarifa. Canto que criticas. Pero no eres mío. Canto que tú dames. Pero no eres mío. ¿Por qué tú a mi casa? Pero no eres mío. Ja, ja, ja. Pero no eres mío. Yo te me beba mi wiki. Tú no eres mío. No me estés llamando al cielo. Tú no eres mío. A mí no me hagas corre. Tú no eres mío. Tú no eres mío. Tú no eres mío. Mojeto. Mojeto. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Tú no eres mío. Tú andas lambiendo. Vamos así. Se va a beber mi wiki. El sallallín. Dí que quede lo mío porque lo tengo en el fin. Bájale algo. No se palomo. Que no queremos ayudantes de romo. Sujeto monta. ¿Cómo es que somos? ¡El que se pase, le vamos a dar plomo! A mí no me hagas corre. Pero no eres mío. Ando que tú lambe, ando que tú lambe, ando que tú lambe. A mí no me hagas corre. Ando que tú lambe, ando que tú lambe, ando que tú lambe. Pero no eres mío. Joan, check this out. Ya tú sabes que lo que es. Sácalo, mami, sácalo. Salte de mi casa. Que te vaya de mi casa. Salte de mi casa, que te vaya de mi casa. Sugerime que estos cuares más te oyen. Que te vaya de mi casa, salte de mi casa. Que te vaya de mi casa. Ay, yo no critican tanto que bocean. Pasan pil de hambre y ninguno bocean. Tanto que critican, tanto que bocean. Ay, pasan pil de hambre y ninguno bocean. Ya. Mister Hansel, con la privacidad urbana. Natalie Guzmán, DJ Loquillo. Sujeto, dile, pongo que suena. No, 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 no. Yo no abuso. Chia, tú estás loco, eh, pero se halle. Ah, loco, que ni siquiera. ¿Oíste? Mister Hansel, el urbano, con la privacidad urbana. Yo sé. El papahopa. Tú estás loco, eh. Esto se llama el sacaliñe. No busca que te empiñe. Siete vidas. Johan en la casa. Katherine, la patrona. Arabele. Darlo en el humilde. Ja, ja. Ya tú sabes, lo más importante en la vida es tener uno lo de uno. Sin contar con lo de nadie. Johan, chef de Sao. Viajero Music Studio, con mi hermano el Jones. Saúl, se le quiere. Ja, ja. Juan André. Just house. I know. I know. Just house. Yeah. Ya tú sabes qué es lo que es. New Era Music. Two and Two Music. Y ahora record. Ficali Studio. Eury Matos. Juguete silvestre. Ja, ja, ja. Pero yo, hey, mi. Está creciendo. Váyase de aquí, eh. Mi tía es la magia. Lo más importante es tener lo suyo. Pa' no pasa vergüenza. Ja, 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 ja. Ya. Ya.